Hola, por favor disfrute la música mientras conectamos o llamamos Música en casa, con Audio Music Records y su staff de DJ Música en casa, con Audio Music Records y su staff de DJ Música en casa, con Audio Music Records y su staff de DJ Música en casa, con Audio Music Records y su staff de DJ Música en casa, con Audio Music Records y su staff de DJ Audio Music Records, DJ Rick Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A qué me darás? Todo lo que no me diste a mí Y llorará por ti como yo A tu vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ayer fue libre que yo llené Tu espacio de un amor bonito Audio Music Records Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentirás Para entender que me querías Audio Music Records Pero con todo esto estoy tranquilo porque sé Ya me gustó esas buenas Y las malas perdoné Voy a caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Ni de duda Salió de tarde Acepto ni de duda De ti Escuchas las producciones de DJ Rick Sin límite Pero con todo esto estoy tranquilo porque sé Que a mí me gustó Y me gustó esas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Basta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Salió de tarde Acepto mi derrota Sé feliz Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja en frente Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda A Dios perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Te te olvidando Es lo que hoy dejas Y te cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Para que en cuarentena Me quedes sin ti Me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Será tu cárcel Será tu cárcel Y nunca saldrás Yo necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor Pa' perder Yo necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido Tanto, tanto Hoy no puedo detener Mi canto Y no puedo callar Mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Dónde está yo La quiero encontrar Porque ya he sufrido Tanto, tanto Hoy no puedo detener Mi canto Y no puedo callar Mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Dónde está yo La quiero encontrar Audio Music Records Producciones explosivas Porque ya he sufrido Tanto, tanto Hoy no puedo detener Mi canto Y no puedo callar Mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Dónde está yo La quiero encontrar Estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginabas DJ RIG Sin límites Siempre que pasas Junto a mí Tu magia me domina Esta boca Se apunto de hablar Pero no se te pueda Cesar Va creciendo Mi obsesión Y siento angustia Y miedo Y miedo Me aconseja mi corazón De hablar de ti Y no puedo No sé hasta dónde Voy a llegar No estoy tranquilo No estoy tranquilo En ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya Cuentarlo No ¿Cómo podré decirte Que sin que vivo Dice Estoy volviendo loco Por ti No sé cuánto Podré resistir Escucha la visión Músico En casa Va creciendo Mi obsesión Y siento angustia Y miedo Me aconseja mi corazón Y hablar de ti Y no puedo Dice No sé hasta dónde Voy a llegar No estoy tranquilo En ningún lugar Estoy enamorado ¿Dónde voy a ocultarlo? No ¿Cómo podré decirte Que sin que vivo Dice Estoy volviendo loco Por ti No sé cuánto Podré resistir Es tan difícil Hallar en la vida Un lugar cuando hay frío En nuestro corazón Estás escuchando A DJ Jue Siempre buscamos Alguna sonrisa Cariño Siquiera un poquito De comprensión En los controles Con DJ Rick Alguien que nos ayude A entender Cosas que no queremos Ni ver Alguien que nos ayude A sentir Más deseos De vivir Hoy fue el amor Llegado a mi vida Seguro que siempre Lo necesité Fui tropezando Por muchos caminos Con penas Con llanto Pero siempre Con mi fe La tristeza Desapareció Mi esperanza Se iluminó Hoy mi alma Se llena de paz No necesito No necesito Más Con amor Si podemos Llegar Con amor Si Queda de luchar Con amor No hay temor No hay temor Al final De olvidar No hay temor No hay temor No hay temor No hay temor Musicón en casa Con audio Music Records No hay temor 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 No hay temor